Se congelando de mi tierra majorera, de mi tierra majorera, por canales de piteras. De la solla Marcela con Yona Cisó, y le rompe el chaleco de ras Panchó Bizó. Por un beso que te di Ya no me quiere mi madre Por un beso que te di Ya no me quiere mi madre Por un delito tan chico Vaya una pena tan grande Por un beso que te di